Hola, espero se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto puede ser definido como una situación en la que dos o más partes tienen intereses, necesidades o deseos que son incompatibles y que por lo tanto no pueden ser satisfechos al mismo tiempo. Es un término que es utilizado tanto en el ámbito personal como en el ámbito social, también en el ámbito político o económico, y esto puede manifestarse de diferentes maneras, como disputas o confrontaciones e incluso luchas y guerras. Según diferentes diccionarios de la lengua española, el conflicto es una situación en que dos o más personas, grupos o países luchan entre sí por intereses contrapuestos o para imponerse mutuamente su voluntad. También se define como una situación en la que una o más personas sienten que sus necesidades, deseos o intereses están en oposición a los de otra persona o grupo. El conflicto puede ser causado por una variedad de factores, como diferencias culturales, políticas, religiosas o económicas, y puede tener diferentes grados de intensidad. Puede ser desde un desacuerdo menor entre dos personas, hasta una guerra o una gran escala entre naciones. Aunque a menudo se asocia con un resultado negativo, el conflicto también puede ser visto como una oportunidad para el crecimiento y el cambio, especialmente en el ámbito interpersonal y organizacional. En general, el conflicto es un aspecto inevitable de la vida humana, y puede ser manejado de diferentes maneras, desde la negociación y el diálogo hasta la violencia y la guerra. Por lo tanto, es importante aprender a manejar el conflicto de manera efectiva y pacífica para lograr soluciones justas y duraderas. Bien, espero les haya quedado claro cuál es el significado de la palabra conflicto. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.